Este fin de semana, dos serán los eventos deportivos principales en el municipio. Por un lado, mañana sábado, el Club Natación Criptana Gigantes se pone al frente de una nueva edición de los relevos solidarios. Una jornada con la que unirá el deporte a la solidaridad, recaudando fondos a beneficio de la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer. Para ello, invita a quienes lo deseen a nadar por relevos en equipos de 10 personas, las distancias de 100x100 o de 100x50 metros, atendiendo a diferentes categorías y, si no, a participar de las sesiones de acuallín para todos los niveles que se ofrecerán en el vaso pequeño de la piscina climatizada. Una cita que comenzará a las 10 de la mañana y en la que los donativos serán a partir de 5 euros. Por otro lado, el domingo a partir de las 9 de la mañana en la Sierra de los Molinos, se disputará el 41º Trofeo Cross Villa de los Molinos, que este año lleva aparejado la celebración del Campeonato Provincial Escolar de Campo a Través. De esta manera, a lo largo de toda la mañana, el paraje molinero se convertirá en pista para las diferentes carreras que tanto del Cross como del Campeonato Escolar se disputen y para las que hay previstas la participación de unos 900 atletas. A su vez, un fin de semana más habrá competiciones escolares de fútbol y baloncesto. Así, en lo referente a fútbol, esta tarde el equipo alevín femenino de deporte escolar jugará en el Agustín de la Fuente a partir de las 5 y media contra el Tomelloso A, mientras que en el Zona Mancha los equipos A jugarán el lunes en Alcázar, mientras que los B lo harán en Tomelloso. Por su parte, mañana recibiremos a los equipos de Alcázar de San Juan que se medirán a las 9 contra el Cadete B, a las 11 contra el Cadete A y a la 1 contra el Infantil. Y el domingo, interescuelas contra Malagón. A las 10 y media, los equipos Alevín y Femenino y a las 12 el Infantil. En cuanto a baloncesto, casi pleno de encuentros en casa. Mañana sábado, en categoría regional, encuentros del Infantil y Cadete Masculino contra el Valdepeñas, a partir de las 10 y media de la mañana en el pabellón municipal. Y del Cadete Infantil Femenino contra la Solana, también a partir de las 10 y media en el pabellón del Complejo. Y en categoría provincial, desde las 9 de la mañana, encuentros del Infantil Femenino contra el Socuellamos, del Alevín Masculino Verde contra Larga Masilla y del Alevín Masculino Blanco e Infantil Masculino contra el Tomelloso, jugando únicamente fuera el Alevín Femenino contra el Daimiel. Mientras, el domingo continúa el campeonato minibásquet masculino de Castilla-La Mancha en el pabellón Antonio Díaz Miguel de Alcázar contra los equipos de Tarancón y Cuenca. Ya en el plano federado, en fútbol, el juvenil se enfrentará mañana en casa al Conquense C a partir de las 4 de la tarde, y el primer equipo recibirá también en el Agustín de la Fuente a la Asociación Deportiva Las Mesas el domingo a las 4 y media de la tarde. Por su parte, la sección de veteranos de la Unión viajará hasta Yepes. Y en baloncesto, mañana, partidos en casa del Primera Nacional Femenina contra el Guadalajara Basqueta a las 5, del Junior Femenino contra el Salesianos Guadalajara a las 6 y del Primera Nacional Masculina contra el UCA Albacete a las 7. Por su parte, el Junior Masculino jugará en Sonseca. En cuanto a Fútbol Sala, el Clínica Dental Carlos Gavira Criptana Fútbol Sala se medirá al Villarrubia de Santiago en la jornada 9 de su competición viajando hasta la pista de estos últimos. Y en el plano multideportivo, mañana sábado, el equipo de Fútbol Sala del Mario Exiliadora se desplazará al Bacete para recoger el trofeo como campeón de la Liga Valores organizada por la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y FECAM. Y el domingo, en trail, varios corredores del Criptana Vertical participaran en el trail del Pantano de Peñarroya.